Nosotros hemos invitado a Ricardo Náerich, que es director del Instituto de Cultura Sueca. Él tradujo al español los consejos que da la Embajada en Argentina para los turistas que deseen visitar nuestro país. Ricardo Náerich, bienvenido. Gracias. Esos consejos, usted los tuvo que traducir. No, a solicitud de un periodista que quería información sobre la página web de la Embajada donde se publican las informaciones que deben recibir los viajeros, me pidió que le tradujera lo que decía allí. Bueno, parte de lo que ustedes dijeron lo reprodujeron hace un instante. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que la Embajada sugiere a sus turistas que lleven el dinero en lo posible, lo dejen en una caja de seguridad y si lo tienen que llevar que vaya plano sin formar un bulto con la ropa. No llamar la atención con los objetos valiosos, tipo cámaras, celulares, computadoras. Y llevar siempre sus bolsos bajo vigilancia. Como dijeron hace un instante, tenerlo siempre a la vista, tomado de la mano o con un pie. Y prestar particular atención a los lugares donde hay gran concentración de gente como las estaciones de trenes, subtes y demás. ¿Qué la sostiene usted con la comunidad sueca? Yo soy traductor público del sueco, soy ciudadano sueco por adopción y mi vínculo con Suecia es de 30 años. Un ciudadano que viene de esos países que tienen un nivel de vida notable, vienen muy descuidados acá. ¿Esto les parece muy como una selva? No, yo creo que el ciudadano sueco está habituado a viajar, históricamente. De los vikingos hasta aquí siempre han viajado. Pero es cierto también que el aumento de la inseguridad en Buenos Aires es real e incluso nos afecta a quienes vivimos. Quienes no conocen la ciudad corren mayores riesgos. Este muchacho, Christopher creo que se llama. Sí. Christopher paseaba por la calle Tacuari, que queda a 200 metros del instituto que yo dirijo donde enseñamos sueco. Pero un día domingo y del otro lado de Belgrano, es decir, de Belgrano hacia Independencia. Sí. Y esa zona, un domingo por la tarde está sin vigilancia, mientras que la zona donde nos encontramos nosotros está rodeada de hoteles. ¿Qué zona está sin vigilancia? La zona de Tacuari, entre Belgrano e Independencia. ¿Un domingo? Un domingo por la tarde. ¿Es un domingo elegido por los turistas? ¿Les encanta pasar un domingo? Les encanta, pero no tienen que andar por las calles desiertas de Buenos Aires. Por lo menos esa es mi opinión. ¿En Suecia hay mucho delito? ¿Hay mucho robo? Hay mayor número de delitos que antes, producto de, digamos, de varios factores, pero no es comparable con la inseguridad que vivimos. ¿No es comparable? No, no. De ninguna manera. ¿Uno puede andar más tranquilo por las calles de Estocolmo, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. A uno le puede pasar cosas, pero no el grado de inseguridad que vivimos cotidianamente en Buenos Aires. Ajá. En el lugar donde usted está dando clases se reciben muchas consultas. ¿El ciudadano suecos cuando viene acá hace muchas consultas? ¿Tiene miedo? Lo que pasa es que esos ciudadanos suecos, por ejemplo, llegan a mí para traducir un documento público. Yo soy traductor público de sueco. Ah. Entonces, cuando vienen, necesariamente la charla pasa también por la seguridad, porque desconocen la ciudad. ¿Y qué preguntan? Y preguntan. ¿Es seguro? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde andar? ¿Me conviene ir? ¿Qué le responde? Y yo le digo que tiene que tener muchísimo cuidado, porque aquí el primer descuido puede ser fatal. Y lo que ha pasado con Christopher, lamentablemente, es muestra de eso. Bueno, Ricardo Nainich conoce muy bien la idiosincrasia sueca, pero también la idiosincrasia argentina. Hay un tema que señala la embajada. ¿Cuál? El tema de la concentración de gente en donde están los medios de transporte, en las terminales, de autobuses, de trenes y demás. Los suecos están acostumbrados a viajar en los medios de transporte públicos. Entonces, es habitual, en particular los jóvenes, que se trasladen. Para ellos es algo normal trasladarse en un colectivo, en un tren, en un subte. Claro. Pero allí es donde está el peligro también, donde está la gran concentración de gente. No pudo tomar contacto con Christopher usted, ¿no? No, no, no. Bueno, no, no, todavía no. Ricardo Nainich, director del Instituto de Cultura Sueca, tuvo la tarea de traducir esto. Y da consejos también, no solo de temas de idiomas, sino particularmente por el tema de seguridad. Y tenemos más, Santi. Sí, porque... Sí, porque...